¡Ay! ¡Se acabaron las huelgas! ¿Se ha dado un rómulo? ¿Se ha dado un rómulo? Ya me he convencido, Rómulo, que usted es comunista por los cuatro costados. Usted es el único responsable que estén bombeando a las patojas. Ya hubiera usted visto si me ponen a mí a cuidar un enjambre de patojas. No me explico cómo ha sucedido el robo del ganado. Pues yo tampoco, patrón. Lo cierto es que cada día faltan tres, cuatro y cinco vacas. ¿De quién sospecha usted, Damián? Es difícil decirlo, pero déjeme investigar. Yo tengo que encontrar al ladrón. Recuerde que en usted he puesto toda mi confianza y es el único responsable de todo lo que sucede aquí en la finca. Sí, patrón. Con su permiso. Rosalía, poneme mi desayuno y le vas a decir a Sidiaco que ensille mi caballo. ¡Sidiaco! ¡Sidiaco! ¿Qué pasó? ¡Ve, qué sinvergüenza este! Ahora me estoy dando cuenta por qué hace falta la leche. Se lo voy a decir al patrón, ¿a lo oíste? Lo que estás vos, son dos traguitos que me regala siempre mi princesa. ¿Qué son esos gichos? Dice el patrón que le lleves el caballo ensillado. ¡Sidiaco! ¡Sidiaco, patrón! ¿Y mi caballo? Ya le avisé a su diálogo, patrón. Anda, decirle otra vez, que se apure. Muy bien, don Ramón. Buenos días, tío. Hola, madrugador. Bueno, ¿y a dónde vas tú tan temprano todos los días? A hacer un poco de equitación, respirar aire puro y regresar con mucha hambre. Hombre, a propósito de hambre, vendrás a almorzar con nosotros hoy, ¿verdad? No, no puedo, tío. ¿Por qué? Tengo que ir a la ciudad. Con permiso, voy a desayunar. ¡Siriaco, Siriaco! ¡Siriaco, levantate! ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi princesa? ¿Qué princesa? Ni qué diablo, dice el patrón que le llevé su caballo. ¿Qué caballo? ¿Cómo que qué caballo? El de él, levantate, caroanote. No sé qué, no empujes. No nos hemos casado, todavía me quedé esta bala, parejo. Rosalía, ¿qué te pasa? Nada, que le vine a decir a Siriaco que le lleve el caballo al patrón. No seas uraña, si no te estoy haciendo nada. Ya lo sé, pero es que no me gusta que me tienten. Te caigo mal, ¿verdad? Es que usted me molesta mucho. Si te molesta es porque me gustas. No seas tonta. Haceme caso. Haceme caso y verás que se trae cuenta. Suélteme, niño Ernesto, suélteme. Oiga, que la suerte ha dicho. ¿O quiere entendérselas conmigo? Indio desgraciado. De hoy en adelante vamos a medir las distancias. Exactamente, las vamos a medir. Y usted me va a dejar de molestar a la Rosalía o un día de estos se me va a subir el indio a la cabeza y le va a besar baboso. Vos medite. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué friegue esta gente! ¡Qué patrón que ya vino! ¡Qué don Damián! ¡Que le ensigue el caballo! ¡Ay, qué friegue! ¡Que la Rosalía fregándome! ¡Que le caliente el chocolate a la niña! Ya van a ver solo por qué uno es chiquito. Lo abusan, a ver si no me queje con mi sindicato. ¡Quieto, quieto! ¡Buenos días, patrón! Buenos días, Iriaco. ¿Cuántos litros de hoy la princesa? Solo diez. ¿Cómo solo diez? Si la princesa es vaca de doce litros. Pues, yo creo que dejaron suelto al chivo. Qué chivo ni que nada, esas son cuestiones tuyas. Pues entonces, a lo mejor como ella es tan delicada, le dieron un susto y se le ahuyentó la leche. Susto es el que te voy a dar yo si te seguís tomando dos litros diarios. Pues estás creyendo que no te he visto. Dispenso, patrón. Eso solo una vez lo hice, pero fue porque amanecí endebilitado. Sí, no cabe duda que vos amanecés débil todos los días. Es que trabajo mucho, patrón. Y a propósito, después de que limpiez bien la casa, vas donde el padre Juan y le decís que le espero almohar. Está bien, patrón. Que le vaya bien. Uno lo friegan a uno, esta gente, hombre. Que limpiez la casa, que trapiez, que le vayas a avisar al cura. Y todos, todos abusan porque uno es chiquito, pero van a ver, no me voy a quejar con mi sindicato. Con el cuello rodeado de bamba caminaba una indita. Con el cuello rodeado de bamba, caminaba una indita. A su encuentro venía José, revestido de gran balón, era noche y venía amor. La ocasión no hay que perder. La ocasión no hay que perder, la ocasión no hay que perder. Se decía el buen José, que ella también lo pensó. Que era aquella la ocasión. Que era aquella la ocasión, luego cuando la encontró, de una mano la tomó. Y aunque aquella se dejó, chefe no se incomodó. Porque muy bien comprendió, que era aquella la ocasión. Ella también lo pensó, y cabreció con José. Con el cuello rodeado de bamba, caminaba una indita. Con el cuello rodeado de bamba, caminaba una indita. A su encuentro venía José, revestido de gran balón. Que era noche y venía amor. La ocasión no hay que perder, la ocasión no hay que perder. Se decía el buen José, que ella también lo pensó. Que era aquella la ocasión. Luego cuando la encontró, de una mano la tomó. Y aunque aquella se dejó, chefe no se incomodó. Porque muy bien comprendió, que era aquella la ocasión. Ella también lo pensó, y cabreció con José. No trabaje tanto mi reina, se le van a arruinar sus manitas. Déjame de estar diciendo mi reina, lo oíste. Con vos nunca queda uno bien. A mí me decís mi reina, y a la vaca, mi princesa. Seré tu vaca. No confundás a las personas con los animales. Si te digo mi reina, es porque sos mi reina, aunque vos no querrás. Pero vos, te incomodás de todo. Cuando te digo mi reina, te pones curiosa. Si te digo mi amorcito, pum, una manada. Si te digo mi negra, pum, otra manada. No, una patada. Total que no vas a dejar nada cuando estemos amarrados. Estaré pensando en casarme con un araganote como vos. Dios me libre, si vivís durmiendo. Con dos que se quieran mucho, con uno que duerma basta. Sí, ¿verdad? Y yo, trabaja que trabaja, como si fuera esclava. Para eso vino la mujer al mundo, para ser esclava de nosotros los hombres. Ah, ¿cómo no, chon? No me interrumpas. El hombre hace el pisto. La mujer plancha, lava, barre, hace los chirmolitos y los frijolitos con su tomatito y su chilito bien picantito. Y, sobre todo, tortea las tortillas. Ah, qué lindo, ¿verdad? Y el hombre duerme todo el día y por las noches se va de parranda con vos. ¿Vos me crees capaz de volarle vidrio a otra mujer? A vos te creo capaz de todo. Pues estás tremendo.